Hoy quiero hablarte de lo que se llama la cirugía plástica posparto o luego de haber dado a luz. Es importante que sepas que debes de esperar 6 a 9 meses, idealmente 12 meses para poderte realizar tu cirugía plástica por diferentes razones que son médicas. Una de ellas es que pierdas el peso y entres dentro del índice de masa corporal adecuado para la cirugía. Dos, que tu útero haga la involución uterina que se necesita para poder hacer la cirugía. Número tres, que tus hormonas estén reguladas, o sea, niveladas. Y por último, pues que tengas los niveles adecuados tanto de hemoglobina como de hematógrito. Todo esto es importante que luego de que des a luz, esperes el tiempo adecuado para hacerte tu cirugía plástica, para que tengas un proceso postoperatorio agradable y un resultado excelente.